Este video es un consejo para los venezolanos en Miami que desean enviar paquetes a Venezuela. Esto es Brown Miami, esto está en la 79 después de la Pepsi, y sirve para enviar paquetes de cualquier tamaño, inclusive puedes hasta enviar un carro para Venezuela con esta gente, y el precio es el mejor del mercado que he encontrado. Como un truco, les diría que vengan como a las 4 y 45 de la tarde, justo antes que cierren, porque el tipo de atrás del almacén puede que en el apuro no pese bien las cajas y les salga un poco más barato el envío. El único problema con ellos es el pago, no pueden pagar por teléfono, no se puede pagar por internet. Una vez que hayan dejado los paquetes en la parte de atrás de este sitio, vienen a la parte de adelante y pagan. Entonces uno puede inclusive pagar dos semanas después, que es lo que hice yo, porque no tenía tiempo ese día. Y bueno, sí, los precios más económicos. La verdad que salió a la mitad del precio de otros carriers que he utilizado. Y bueno, en esta época en que Venezuela está carente de artículos básicos y de comida, esta es una muy buena opción para enviar comida a sus familiares en Venezuela. Brown Miami, en Doral. Música